Música Hola Que tal amigos Hoy estamos en un nuevo video Aquí En Adormir Yo te voy a enseñar 7 consejos Para saber como progresar Rápidamente En Adormir Porque mucha gente me ha pedido que yo explique Como tener muchas cosas Como saber de valores Y ademas como tener mucho dinero Mascotas y todo lo que Todos desean tener en Adormir Así que si quieres saber como progresar Y eres nuevo te invito a que por favor te suscribas Me dejes tu like y por supuesto compartas Este video para que todos sepan Como progresar rápidamente En Adormir También me apoyas mucho comentándome aquí abajo Dejándome tu like Y utilizando mi código de Roblox Puede estar Mandarme tu concepto Para que yo lo haga realidad Y en Roblox Así es Tu haces tu dibujo Y si nos gusta mucho Aparte de que te voy a dar un premio Lo voy a hacer realidad En el catálogo de Roblox Así que si quieres saber más detalles Ve en la página de comunidad Para que sepas como participar Las reglas Y el tiempo que tienes Para mandarnos Hasta 4 conceptos De ítems que tengas Para el catálogo de Roblox Así que ya sabes Pero bueno Vamos a comenzar con el primer consejo Que yo te doy Conseguir cosas De eventos Te voy a poner un ejemplo En Halloween del año 23 En la semana número 1 El Team Adobe Nos añadió Algunos cuentos minijuegos Así que la gente Se puso a ahorrar la semana 1 Para que en la semana 2 Nos pudiéramos comprar La mascota legendaria El Ciervo Feroz En el día de lanzamiento El Ciervo Feroz Lo pudieron hacer Neon y Mega Neon Y ya te imaginas La cantidad de cosas Tan increíbles Que la gente Podría llegar a conseguir Con una versión Neon o Mega Neon De dicha mascota Esto te permite tener Muchas cosas caras Con la mascota legendaria Del momento En su versión Neon o Mega Neon También puedes Aprovecharte De las mascotas baratas Pero bonitas Como por ejemplo Este fantasma Era extremadamente barato En el evento En el que estuvo Y era bastante Fácil de tradear Por lo que mucha gente Consiguió cosas Increíbles Por este fantasma Común Así es Es común Y mucha gente Llegó a conseguir Hasta legendarias Por dicho fantasma O incluso en el evento lunar Mucha gente Se compró de estas cajas Pero no las abrió ¿Por qué? Porque dentro Puedes llegar a conseguir El dragón Arco Inis Imagínate En unos meses ¿Cuánto valdrá Dicha caja En el trade? Todo porque consiguieron Muchas cosas De eventos El segundo consejo Que yo te doy Es tradear algo nuevo Este consejo Se lo doy principalmente A los que quieren Avanzar rápido Progresar Y conseguir Muchas cosas caras Por ejemplo La gente que se gastó Mil robux En el dragón Escarcha del año 2019 Puff Les daban Candy Canons Les daban Dragón de las sombras No hombre Era una manera fácil De conseguir cosas En Adobe En ese momento Eran otros valores Entonces era fácil Tener con algunos añadidos Unos dragones de las sombras Candy Canons Y así Hoy en día Los valores son diferentes Pero lo que te quiero dar a entender Es de que tener la mascota del momento En el día de lanzamiento Te permite tener cosas bastante increíbles Por ejemplo Llegué a escuchar una vez Que alguien por el bat de fresa Llegó a conseguir El bat original de 2019 Puede parecer una historia increíble Pero es real amigos Yo mismo estuve ahí Me mandaron la foto De como fue dicho trade Imagínate conseguir estas mascotas Rápidamente Con tus pociones de crecimiento Hacerlas neón Omega neón Ya hiciste el mejor trade Y eso que apenas Vas iniciando En Adobe O en el dado caso De que no tengas Para las de 1000 Robux Entonces enfócate En las de 100 Robux 150 200 Hay para toda variedad De precios Y el hecho de conseguir La mascota premium En el día de lanzamiento Te permite tener Bastantes cosas buenas Si Porque las mascotas Del día de lanzamiento Trata de conseguirlas primero Y tradearlas en las primeras horas Porque lamentablemente Se devalúan Tan rápido Que algunas veces Te dejan con ganas Porque no la trade Lo más pronto posible Ahora El siguiente consejo que te doy Es saber de valores Pero Mr. Bunny Soy nuevo ¿Cómo aprendo de valores? Hay muchas maneras Pero una de las más sencillas Y es de que te unas a mi grupo de Discord Porque en mi grupo de Discord Tenemos un bot Al que le puedes preguntar Los valores exactos De las mascotas En el momento En el que tú le preguntes Así es Porque dicho bot Está creado por algunos De los mejores expertos En Adobe Entonces Así puedes saber De los valores Reales Sin necesidad De que te unas a gente Que pide de más O que no le gustan tus ofertas Así puedes aprender Poco a poco De valores También hay otra parte De este consejo Que te voy a contar Después de Mostrarte todos mis objetos Del catálogo de Roblox Así es Porque ya tengo 91 ítems Sí Y hay 91 ítems En el catálogo de Roblox Y te invito a que los lleves todos Así es Porque 91 ítems Y aún tengo Muchas ideas Que lanzar En el siguiente mes Y obviamente Imagínate A los 3 ganadores Del concurso UGC Tú que me estás viendo Puedes llegar a ser Uno de los ganadores Así que mándanos tu idea Y si nos gusta Yo la hago realidad Por ahí del mes De abril Sí, no en el mes de marzo Porque todavía Hay mucho tiempo Para este concurso Así que espero Que participes Y que nos guste mucho Tu idea Pero bueno Otro consejo que yo te doy Es que vayas a las páginas De trades de Adobe Me Como por ejemplo Adobe Me Trading Values Esas páginas son bastante infames Porque mucha gente dice Que no están los valores reales Y todo Eso no lo vamos a mencionar En este video Pero lo que sí menciono Es de que hay registros De trades De lo que está dando La gente Por dichos ítems Mascotas O vehículos En ese momento Así que te puedes dar Una idea de cuánto Te pueden llegar a ofrecer O cuánto tienes que ofrecer Por dichos ítems Otro de los consejos Fundamentales que yo te doy Es que juegues con amigos Para que así puedas conseguir Mucho dinero Pociones de crecimiento De las que ya hablamos ahorita Porque por ejemplo Imagínate que te compras Las mascotas comunes Del evento de Navidad O de Halloween Y rápidamente las tradeas Pueden llegar a darte Incluso mascotas Ultra raras O legendarias De dichos eventos Si es que tradeas Con la gente Apropiada Porque hay gente Que no colecciona Las mascotas No más porque les gustan Sino porque quieren Las mascotas en el diario No porque estén bonitos O así Sino porque Se propusieron Tener todas Las mascotas En el diario De Adobe Al menos Una copia Y si se puede Neon o Mega Neon Es por eso Que la gente De habla inglesa Puede llegar A ofrecerte más O darte más Por dichas Mascotas Otro de los consejos Que te doy Es fundamental Tener un pasatiempo En Adobe Porque no solamente Se trata de Crecer mascotas Y ya También puedes decorarle La casa a tus amigos Cuidarle sus mascotas He llegado A conocer gente Que les han pagado Con Frost Beauty Por decorar sus casas Pero hablamos de Decoraciones increíbles Por ejemplo La casa Isla Wow Decorar toda esa casa Imagínate Te invito a que me sigas En mi canal de Twitch Porque hoy Tenemos miércoles de terror Así que no te olvides De seguirme En mi canal de Twitch El link está aquí abajo En la descripción Para que me sigas Por allá Otro de los consejos Muy importantes Es que no tienes que jugar Solo Adobe Porque si te enfocas tanto En Adobe Te vas a terminar Aburriendo De nada te sirve Enfocarte Todos los días En Adobe Si al final Te vas a aburrir Y todos los mascotas Se van a quedar ahí Sin hacer nada Entonces solamente Tienes que distribuir Bien tu tiempo Y no enfocarte solamente En Adobe Por ejemplo Juega Adobe Una hora al día Luego unos 30 minutos En el pet Luego en Evade Luego en Brookhaven Y de regreso en Adobe Para que así También te puedas llegar A proponer tener Todas las mascotas En el diario Todos los vehículos Juguetes y demás Porque como te he dicho He conocido gente Que se enfoca tanto En Adobe Que ya cuando tienen todo Ya no saben que hacer Imagínate completar el diario Y al final Simplemente retirarte De Adobe El progreso se va A la basura Así que No juegues solo Adobe Que si no Te va a aburrir Importante A tenerlo en cuenta Si quieres progresar En este juego Y el último consejo Importante Es tradear limpiamente Era bastante Predecible este consejo Bueno al menos A mi parecer Tradear limpiamente Porque he llegado A conocer gente Que por el simple hecho De tradear justo Y dar lo justo Y no pedir de más La gente solita Llega a ofrecerles O a tradearles A esas personas Por el simple hecho De que ya se hicieron Un nombre en Adobe Por ejemplo Estoy seguro Que si tu tradeas limpiamente En este juego No va a haber necesidad De que pidas de más No va a haber necesidad De que estafes Y no va a haber necesidad De que le veas la cara A la gente Que esté tradeando contigo Porque el hecho De que tradeas limpiamente En este juego Te hace tener Una buena imagen En este juego Y la gente Va a llegar a ofrecerte Oye Que me das por un loro Que me das por un búho Que me das por eso Te van a ofrecer cosas mejores Y ya como seguiste Los consejos de este video Vas a tener cosas mejores Para ofrecer Por esos loros Búhos Dragones Que estoy seguro Que son tus dream beds Así que Tradea limpiamente Nunca le ves la cara A los demás Porque si no Nadie va a querer Tradear contigo Te invito a que si este video Te gustó Te suscribas Si te escribieron Estos consejos Para progresar rápidamente En Adobe Ya que son los consejos Que yo he seguido Para ya casi tener Dos mil días En este juego Dos mil días Casi dos mil días Y aún no me enfada A Adobe Te invito también A que te hagas patrocinador De mi canal Porque tenemos Más de noventa patrocinadores Aquí en mi canal Youtube Aquí te muestro aquí Unas cuantas fotos Para que veas lo genial Que la pasamos Por ejemplo en Funky Friday En Pet Simulator Y en muchos otros juegos más Y si eres parte de mi clan De Pet Simulator Te espero en las raids Que hay en ese juego Porque pues si Si eres parte de mi clan Espero que te vayas A las raids conmigo Para tener muchas estrellas Pero bueno Coméntame tú aquí abajo Cual otro consejo Les darías a la gente Que quiere progresar rápidamente En Adobe Y si este video te gustó Entonces compártaselo A aquellos Que van iniciando En Adobe Los links de mis redes sociales Como Facebook Twitter Instagram Y Discord Están aquí abajo En la descripción Te espero por allá Suscríbete al canal Dale like Y compártelo con tus amigos Soy Mr. Bunny Y nos vemos en el siguiente video Bye Bye Gracias por ver el video.